Hola, bienvenido. Ahora vamos a crear una pequeña aplicación, una lista de tareas. Vamos a añadirla también aquí arriba a la navegación. Para ello vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a abrir el directorio public y el archivo index.html. Este es el archivo que parte de nuestra aplicación y justo aquí debajo vamos a copiar el CDN de Bootstrap en la versión 4. Bien, con esto ya tendríamos Bootstrap en nuestro proyecto. Vamos a cerrar el directorio public y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es crear una vista, una view y la vamos a crear, va a ser un archivo de tipo bui, así que le vamos a llamar todoapp.bui. Pulsamos en OK y como podéis ver esto ha cambiado un poco porque lo que tenemos aquí no es lo que nos vale ahora. Yo estoy utilizando el componente que teníamos creado anteriormente pero no es el componente de TypeScript. Así que aquí voy a crear un div simplemente y aquí voy a crear un script utilizando langTypeScript. Voy a hacer un import de component y también de bui. Lo voy a traer from bui property decorator y voy a hacer el export default de una clase que voy a llamar todoapp y voy a decir que extienda de bui. Además recordemos añadirle aquí también el decorador component para que sea completamente funcional. Voy a poner aquí simplemente todoapp para que aparezca algún texto y con esto tenemos la primera parte. Ahora vamos a venir al router. Vamos a copiar este trocito y lo vamos a pegar aquí. Lo vamos a formatear y al igual que tenemos aquí about y home vamos a tener también todoapp y le vamos a decir que lo vamos a traer en este caso de todoapp. Y nuestro componente aquí va a ser todoapp, el nombre va a ser todoapp y la ruta va a ser también todoapp. Bien, con esto ya tenemos una parte configurada en nuestra aplicación para poder utilizar una ruta que se va a llamar todoapp utilizando el componente que sería la view todoapp. Para poder utilizarla simplemente tenemos que venir al archivo app.bui, vamos a añadir aquí la tubería, vamos a duplicar, vamos a poner aquí todoapp y la ruta le vamos a decir que va a ser todoapp. Si lo hemos hecho todo bien, venimos al navegador, aquí tenemos todoapp y si pulsamos como podemos ver ya tenemos aquí nuestra aplicación, nuestro componente. Este componente ahora mismo no hace nada pero en breve le vamos a dar funcionalidad para que sea 100% funcional. ¡Mucha!